Buenos días, Señor, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este momento súper mega poderoso de encuentro con el Señor en este día martes 10 de abril, día de victoria, día de misericordia, un súper abrazo para todos mis hijos e hijas, les quiero muchísimo en el amor de Dios y recuerda, la fe activa, activa el poder de Dios, mi querido hermano. Hoy compartimos la palabra y nos encontramos en casa de la familia Sevilla Monroy, es una familia creyente, una familia consagrada al Señor, que confía, que le cree al Señor y van a dar testimonio de su poder en esta reflexión de la palabra, por eso comencemos este momento súper poderoso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Invoquemos al Espíritu Santo, mis queridos hermanos, para que el Señor nos ayude a comprender esta palabra, que es palabra de poder, palabra de sanidad, palabra de misericordia, palabra de vida. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, sopla sobre nuestros corazones, Espíritu Santo, para que podamos comprender tu designio en medio de tu pueblo. Te alabo y te bendigo, Señor, te alabo y te bendigo, Señor, en este momento. Ven, Espíritu Santo, ven, ven, aleluya, aleluya, aleluya. Mis queridos hermanos, toma la palabra de Dios, tómalo, tómalo, saca la Biblia, que es para que tú le des con esa arma súper mega poderosa, que es la palabra de Dios, una paliza al diablo. Toda la familia ya sabemos que debe tener la palabra de Dios, familia que reza unida, familia que permanece unida en el amor de Cristo. Aquí, aquí se siente fuego, aquí en esta familia se siente el poder, un poder de Espíritu Santo, fuego, fuego, Señor. Bueno, mi querido hermano, toma la palabra de Dios en este día, martes 10 de abril, lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 3 En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo, tenéis que nacer de nuevo, el viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede suceder esto? Le contestó Jesús, ¿y tú, el maestro de Israel, no entiendes estas cosas? Te lo aseguro, de lo que sabemos hablamos, de lo que hemos visto damos testimonio, y no aceptáis nuestro testimonio. Si no creéis cuando os hablo de la tierra, ¿cómo creéis cuando os hable del cielo? Porque nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, aquí hay fuego, fuego del Espíritu Santo, así que ánimo, levántate de la cama, para comenzar este momento de gozo, este momento de poder. Recuerda que el Señor está todos los días allí, tocando la puerta de tu corazón y está diciendo, ey, 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 déjame entrar, yo quiero entrar, porque quiero cenar contigo. ¿Qué es lo que puede pasar, mi querido hermano, si dejas entrar a Jesús? Pues lo que va a hacer es cambiar tu vida, te va a sanar, te va a liberar, eso es lo que va a hacer Jesús. Eso es lo que el Señor hace en cada uno de nosotros, cuando abrimos la puerta de nuestro corazón, de par en par, para nuestro Señor. Él nos cambia esa cara de perro viejo, esa cara de aburrido, esa cara de triste, por una cara de cristiano gozoso, de Cristo que ha resucitado. Bendito sea el Señor, nos glorificamos en ti. Estamos aquí con la familia Sevilla Monroy, bienvenidos a este momento de testimonio. Nuestras reflexiones están siempre llenas de testimonio, llenas de poder. Bienvenidos, mis hermanos. Gracias, Padre, por estar con nosotros en nuestra casa, traernos la bendición. Y poder compartir con nosotros la palabra de Dios en este momento donde se ha perdido muchos valores en las familias. Y de verdad estamos muy agradecidos con la visita del Padre aquí hoy. Bueno, mi querida hermana, tú tienes un testimonio, un testimonio muy poderoso también con tú, una de tus niñas. Ya tiene aquí, tiene dos hijitas y tiene la menor. ¿Cuál es tu nombre, hermanita? Luisa. Bueno, Luisa, también sé bienvenida a este momento. Y toda la familia, ¿cuál es el testimonio de fuego, de poder que tienen en sus vidas? Las palabras convencen, pero el testimonio, el testimonio lo que hace es arrasar. Porque muchas personas encuentran el amor de Dios y el poder de Dios a través del testimonio. ¿Qué fue lo que te pasó, Luisa, a ti? ¿Qué te pasó? ¿Cómo encontraste ese poder, ese fuego, fuego del amor de Dios en tu vida? Por Dios, la oración que mi familia hizo por mí cuando yo estaba en el hospital, no podía respirar, no podía decir nada por mí. ¿Qué te pasaba? ¿Qué enfermedad tenías? ¿Qué te sucedió en tu vida en ese momento? Nadie sabe, pero no podía respirar, tenía problemas con mis pulmones, no podía decir nada. Y un momento que yo tenía que era lo peor, ahí es cuando mi familia oraba por mí, mi familia de Colombia, mi familia de Ecuador. Todos oraban por mí y tenía ese poder de seguir peleando por mi salud. Amén, amén, aleluya. ¿Cuánto duraste en el hospital? Dos semanas. Dos semanas luchando por tu vida. ¿Y sentiste el poder de Dios en la oración? Sí. Es decir, porque la oración tiene poder, la palabra tiene poder. Por eso es importante, cuando una familia se reúne a orar, tú con tu familia debes orar. Si tienes un enfermo, ora por ese enfermo y pide salud y créele al Señor y dale gracias porque ya está sano en el nombre de Jesús. Y más cuando una madre ora por su hija o un padre o los hijos por los padres, por la familia. Es una oración también súper megapoderosa porque nace y sale de las propias entrañas al ser su propia hija. Así que mi querido hermano, la palabra tiene poder. La palabra es victoria, la palabra es sanidad, palabra de Jesús. Mi querida hermana, ¿cómo fue para ti esta experiencia de que Luisa estuvo en un hospital luchando por su vida en dos semanas? ¿Tú a quién te aferraste? ¿Cómo fue tu experiencia de fe? Mi experiencia fue, yo me aferré a la Virgen Santísima. Cuando les dije al doctor que Luisa estaba muy enferma, que iba para cuidados intensivos, que no había una cama en el hospital. Que lo más probable era que teníamos que volar fuera de Londres. En ese momento me quité mi rosario, llamé por mi whatsapp a toda mi familia y me arrodillé en la cama donde estaba Luisa e hicimos el santo rosario. Como a las dos horas ya llegó el doctor y nos dijo la niña se está estabilizando. Amén, aleluya, para la gloria del Señor. Ya no vamos a necesitar de viajar fuera de Londres. Y en ese momento también me dijo que desocuparon una cama en el piso de arriba. Y así estuvo, a las dos, tres de la mañana ya llegó con la noticia que ya estaba mucho mejor, que no necesitaría de cuidados intensivos. Y todos se lo debemos, ¿verdad? A la fe, a la oración, a la oración en familia y a la oración en comunidad. ¿Qué le dirías, madre, a todas las familias que están atravesando momentos difíciles, que tienen un hijo enfermo en un hospital o que están pasando momentos difíciles muy fuertes, que pareciera que todo está perdido? Ya, está todo perdido, no hay más que hacer, ya, ya. ¿Qué le dirías para darle esperanza? Porque hay alguien que puede dar esperanza y alguien que salva y que da vida en abundancia. ¿Qué le dirías? Que la última palabra la tiene el Señor. Amén, aleluya. No dejen de creer en el Señor, que esa es nuestra fe. Si nos aferramos a Dios, siempre vamos a poder con Él. Por eso dice, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Y es una verdad que si la creemos, debemos creerle a Dios, siempre creerle a Dios y no dejarnos vencer de nuestras dudas, que creo que es la peor enemiga, las dudas. El diablo se mete, sí, señor, el diablo se mete con la duda, pero ¿para qué vas a orar le hace Dios? Si tu hijo está enfermo, si tu hija está pasando momentos allí de dolor, ¿qué ha hecho? El diablo se mete, el diablo es el padre de la mentira, mi querido hermano. Así que tú deja entrar a Jesús, no escuches al diablo, escucha al Señor y confía, 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 ya. Ahora es el momento, confía en nuestro Señor. Por eso estás invitado en este día, mi querido hermano, para que proclames palabras de victoria en tu vida, en tu hogar. La palabra sana, la palabra libera, la palabra rompe en el nombre de Jesús. Toda atadura, toda cadena, todo aquello que se ha atado por palabras anteriores de ruina, antes de conocer a Jesús o por el propio pecado, se rompe en el nombre de Jesús. Mi hermana, aquí, la familia Sevilla-Monroy, tienen una comunidad de fe, una pequeña iglesia doméstica, incluida el esposo y las dos hijas, una en la universidad, otra también en la secundaria. Es una familia creyente, una familia que le crea al Señor, una familia que va a la Eucaristía el domingo, una familia que comula, una familia que se confiesa, una familia que trata de hablar, de perdonarse, de caminar en fe. ¿Por qué? Todas las familias tienen dificultades, todas. Hay momentos difíciles, pero hay que mirar hacia adelante, mirar a Jesús, mirar a Jesús. ¿Qué le dirías a esas familias que están atravesando momentos difíciles en este momento, en circunstancias adversas, o que está pensando ella en salir corriendo y ya dejar todo, ¿cierto? ¿Qué le dirías a esa familia que está atravesando momentos difíciles para darle esperanza que sí se puede confiar en el Señor? Que sigamos luchando, que sigamos al pie de Jesús y de María, que siempre la Virgen María está con nosotros, Jesús, así como tuvo su familia, él también fue familia. Él también estuvo obedeciéndole a San José y a la Virgen María, porque fue una familia donde él convivió 33 años obedeciéndole a su madre. Y igual tendrían problemas, también se le perdió en los tres días que se le perdió a su madre. Le hizo pasar por angustia. Así nos pasa en la familia, nos pasa angustia con los hijos. Pero ahí estamos. Ahí está el Señor. Confiamos en el Señor. Amén, amén. Ahí estamos todos otra vez. Y una última frase. ¿Cuál es la clave para que un matrimonio se persevere en la fe? Un matrimonio como pareja, como hogar. ¿Qué hay que hacer? Tener a Dios en nuestro hogar. Siempre a Jesús y a la Virgen María en nuestro hogar. Hola, hola. Ya está dicho, mi querido hermano. Ya está dicho. Tener a Jesús en la familia. En familia unida. Permanece unida en el amor del Señor. Bueno, mis queridos hermanos, que Dios nos bendiga y nos guarde en este día. Aleluya, aleluya. Bendito Dios, Él ha resucitado. Ánimo, mi querido hermano. No hay motivo para estar triste, sino el motivo es para sonreír. Porque hay alguien que te ama, que te quiere, que es súper, hiper, mega poderoso y se llama Jesús. Recibe, recibe a Jesús. Vamos en este instante, mis queridos hermanos, a orar. Yo quiero que pongas la mano en tu corazón en este instante. Y quiero que oremos por todas las familias. Quiero que vamos a orar por tu familia. Orar por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos. Que el Señor está restaurando familias en este momento, en el nombre de Jesús. Oramos por todas las familias. Oramos por todas las familias. Oramos por todas las familias. Por las familias en Londres, por las familias en Colombia, por nuestras familias en Ecuador. En el mundo entero, por todo en el mundo entero. Por todas las familias que estén pasando por problemas. Que no nos apartemos del amor de Dios. Que Dios nos ama. Dios ama a todas las familias. Él las creó y siempre estará con nosotros. Señor, aumenta la comunicación entre los esposos. Aumenta la comunicación entre los esposos. Que se renueve el amor. Que arda ya, ya, ahora de fuego, Señor, esos corazones. Bendito Dios, yo te alabo y te bendigo. Me glorifico en ti, Señor. Sana, Señor. Sana, divino maestro, estas familias. Sana, Señor, esos hogares. Que están atravesando momentos de prueba, de cansancio, Señor. De dificultad, de rutina. En el nombre de Jesús, los decretamos libres, sanos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oramos también por todos los niños. Por todos los niños en este momento. Aquí Luisa va a orar por todos los niños del mundo entero. Pidiendo para ellos salud, bendición, alegría, unidad. En el nombre de Jesús. Por los niños en las calles, que no tienen hogar, ya no tienen familia. Pero siempre hay alguien por ellos. Dios, Jesús, María. Siempre están pensando en ellos, orando por ellos. Por salud, seguridad, una casa, una familia que les ama. Por los niños que no tienen oportunidades como los otros. Por los niños que tienen todo lo que desean, pero no amor. Amén. Aquellos que tienen todo lo necesario, pero que les falta el amor. Bendito Dios. Sé para ellos, Señor. Sé para todos estos niños un padre. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, dice la palabra. Yo estoy siempre contigo. Bendito sea, Señor. Gracias. Amén. 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 Aleluya. Bendito mi Dios. Agradecemos a la familia Sevilla Monroy por este testimonio de fe. Por compartir su experiencia de poder y misericordia del Señor. Les habló el Padre Camilo Cardoso. Les quiero muchísimo, mis queridos hermanos. Y te invito para que compartas este mensaje, esta súper reflexión, con todos tus contactos de WhatsApp y de Facebook. Y a la vez, mi querido hermano, para que te suscribas y suscribas a mi canal de YouTube que se llama Padre Camilo Cardoso con Z. Les quiero muchísimo en el amor del Señor. A ver, despidámonos con un salón, un súper chalón. Un súper chalón para toda la comunidad. Les quiero muchísimo. Dios te ama y ánimo, ánimo, adelante con la ayuda del Señor. Y sonríe que es gratis, es gratis. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y el Señor te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Podéis ir en paz. Te deseo un espléndido día. Maravilloso.